Y para conversar sobre el incendio que afectó a la Reserva Indio Maíz, hoy nos acompañan en el estudio Princes Barberena, comunitaria de Grey Town y miembro de la Asamblea del Gobierno Comunal Pablo Solano, guardabosque de la comunidad Indian River y Finaldo Joseph, guardabosque y miembro del Gobierno Territorial Ramacriol. Muchas gracias por estar con nosotros. Princes, ¿cuál es la situación actual en el Gobierno Territorial, en las comunidades después de este incendio que arrasó más de 5.000 hectáreas en la Reserva Indio Maíz? Buenas noches y muchas gracias por habernos permitido este espacio donde podamos expresar libremente lo que realmente sucede en la comunidad y por ende la Reserva Indio Maíz. Actualmente el ambiente es muy tenso. Antes del incendio, durante y después, se torna un poco peor dado a la relación o la falta de comunicación entre la municipalidad y los gobiernos comunales. Podemos también recalcar que la comunidad está como en un estado de shock, por así decirle. Nunca vieron venir esto. Sin embargo, los gobiernos comunales pueden dar fe y certeza de que anterior o antes de que las cosas se salieran de las manos, ya habían interpuesto cantidades de denuncias a nivel local, municipal y también nacional. Denuncias sobre la invasión a la Reserva. Sobre la invasión, exacto. La ganadería, las amenazas a los comunitarios, los guardabosques también van incluidos. Entonces, nunca, como dije, nunca pensaron que esto pudo haber pasado. Pero, más sin embargo, hoy estamos lamentando la pérdida de más de 5.000 hectáreas, ¿verdad?, de Yolillo, ocasionadas por una mala práctica. ¿Ustedes cómo catalogan la respuesta oficial del gobierno ante esta emergencia en Indio Maíz? Ok. Muy, muy, muy lenta. Desde la primera noche, el día 3, que se les hizo el llamado, se les comunicó al alcalde lo que sucedía y parecía que era un incendio común o normal, que no podía pasar a lo que hasta ahora estamos lamentando. Pero sí la insistencia de los gobiernos comunales fue tratar de conformar cuadrillas para ir al lugar y tomar coordenadas de dónde inició el fuego. Entonces, gracias, no podemos negar que lo que han hecho ellos hasta el momento fue de balde, por así decirlo, o fue negativo. No, les agradecemos mucho, pues, el solo hecho de que hayan coordinado los helicópteros a última hora, porque si se hubiera hecho desde el principio, no hubiera tanta pérdida como la que hay ahorita. Entonces, no podemos decir que todo es negativo. Pablo, ¿se puede determinar cuáles fueron las causas de este incendio? Ustedes, como líderes de la zona, han dicho en anteriores ocasiones, como mencionaba Prince, que el problema de la invasión es una gran amenaza para la reserva y hemos visto que el resultado ha sido este incendio. ¿Ustedes saben o pueden de alguna forma determinar qué causa específicamente el incendio? ¿Están más de 5.000 hectáreas en Indio Maíz? Bueno, nosotros como pueblo indígena de Inyen River, lugar de bosque, ha tenido comunicaciones con otra gente, pero no podemos específicamente quién es. Pero hay unos comunitarios de la comunidad que le dicen, para lo bonito, siempre viva. Entonces, hay unos comunitarios y familias que se dedican a cultivar arroz y después, la práctica, siempre van a echar pasto por ganado. Porque miramos, efectivamente, que hay gente que tiene ganado ahí. Es una zona donde en el territorio no se permite ese tipo de actividad. Y por ahí, pues, nosotros como guardabosque no tenemos específicamente quién es la persona, pero la autoridad, nosotros como pueblo, como indígena, pedimos que las autoridades municipales, por lo tanto como policía, ejército, que investigue a fondo, porque eso no se puede quedar en el aire, como decimos nosotros. Necesitamos pronto que sea alguien que hizo eso, que ponga en mano la justicia a la persona. ¿Qué pasa ahora, una vez que el incendio haya sido sofocado? ¿Cuáles deberían ser las medidas que se deben de tomar desde el gobierno local y desde el gobierno central en torno a esta área arrasada en Indio Maíz? Sí. En esa parte, pues, nosotros como guardabosque, que trabajamos con los líderes, pidemos ayuda más en conjunto con las autoridades municipales, tanto como Marena, como el ejército, para coordinar un buen trabajo, buena labor, porque nosotros tenemos ese conflicto ahí, medio conflicto, o conflicto, digamos así, porque cuando nosotros invitamos a Marena para hacer un patrullaje en la zona de la reserva, pues, lástima solamente que no tenemos acompañamiento de ellos, ni del ejército, pues. Por eso, por esa causa, pues, tenemos mucha amenaza en esa parte ahí. Por eso, la gente no, mira que no hay, no hay gente que le apoyan a proteger la reserva. Entonces, la gente, hagan a sus libres. Fernando, ¿cuántos guardabosques son ustedes que trabajan en la protección de esta reserva? Somos 13 en total. ¿13 guardabosques para más de 2.000 kilómetros cuadrados de reserva? Que somos muy pocos, sí, necesitamos más guardabosques. ¿Qué porcentaje de la reserva ustedes pueden cubrir, pueden proteger? Tal vez unos 50%, partes nada más. ¿Tienen algún tipo de apoyo de las autoridades para hacer sus labores de protección? Me refiero al Marena, pero también al ejército de Nicaragua, al batallón ecológico. No, cuando nosotros vamos donde Marena, ellos dicen que no podemos salir si no tenemos una orden. Y a veces yo llevo una denuncia donde ellos para que nos ayuden y no hacen nada. Es decir, que ustedes tampoco pueden hacer la protección del bosque si no cuentan con el visto bueno de las autoridades. No, lo tratamos de proteger siempre. Que sea que ellos dicen que no, pero siempre. En este caso específico del incendio, ¿qué tipo de trabajo realizaron ustedes? Dar seguimiento al fuego para ver dónde avanzaba. Y tratar de decirles a la gente en la parte norte que no estén quemando, porque trataban de quemar en la parte de la costa también, en la parte costera. Prince, ¿ustedes creen que son tomados lo suficientemente en cuenta por las autoridades nacionales, como gobierno comunal, comunitario, cuando se toman decisiones respecto a los recursos naturales, en este caso la reserva indio maíz? Lamentablemente muy poco. Esa ha sido una de las luchas que odiaria de los comunitarios afrodescendientes y ramas. Creo que es parte del juego. Yo lo considero de esa manera. El vernos la cara y tomarnos del pelo, por así decirlo, es parte de sus estrategias. Nosotros, con la ley, en nuestro marco legal, que nos ampara la ley 445 y la ley 28, hemos estado exigiendo al Estado que se nos tome en cuenta para cualquier coordinación, cosa que nosotros merecemos que nos sea atendido de esa forma y viceversa, ¿verdad? Que también tenemos que coordinar alguna acción con ellos. Pero te podría decir que del 100% en un 20% tal vez, no sé. ¿Y cómo fue específicamente en este caso? Es decir, cuando el gobierno decidió tomar acciones para extinguir el fuego en la reserva indio maíz, ¿ustedes fueron los primeros en ser consultados? ¿Les preguntaron qué medidas se podían tomar? ¿Cómo podían trabajar con ustedes? No, no lo hicieron. Inclusive se les dijo que activaran, tuvimos que consultar a nivel regional de Bluefields para ver cómo se hacía en caso para activar el Comupred. No se activó al instante, se activó hasta el día siguiente. Y nunca fuimos invitados a una reunión que se hacían a las 6 de la tarde después de venir del campo y luchar con el incendio. Más bien tuvimos que tomar decisiones y ir una tarde a hablar con ellos. Pablo, ¿ustedes han podido determinar la cantidad de personas que están habitando en la reserva? Por el momento no tenemos un porcentaje bien hecho. Pero sí, el patrullaje que hicimos en todo el territorio, parte de la reserva de amortiguamiento, se conoce ahí como más de 2.000 personas dentro de la reserva. Y la mayoría, pues, la mentalidad de ellos es de... ¿Pero esas personas son nativos? ¿Son colonos? No, son gente que viene de otras diferentes partes del municipio, de Nicaragua. Son gente, pues, algunos son de Nueva Guinea, algunos son del Rama, hasta incluso hay gente de Puerto Cabeza también. ¿Y cómo opera esta gente? Es decir, invade la reserva, arrasa con el bosque, utiliza la agricultura, la ganadería. ¿Cómo están trabajando ellos? La gente ahí, solamente de la ganadería, la mayor parte de la ganadería, porque algunos dicen que son podres, pero la mentalidad que tienen no son podres, porque sembrar pasto de esos que le llaman brisanta, un poder no puede comprar eso, porque se valen como, creo que vale 1.000 pesos el kilo. Y esa parte donde fuimos, la ola pimienta, el cero el diablo, hay parte que tienen hasta 40 manzanas, 20 hectáreas, así, ya despalados, como tosieras, no es con hacha. ¿Qué pasa con esa madera? Son pérdidas. En ceniza están algunos, en trozos, en trozos lo tienen tuqueado, como tosieras. Y eso es una lástima, pues, mirando esas cosas así en el territorio y en la reserva, pues, es una lástima ver una situación como esa. Y el gobierno, pues, no sé por qué pagan a gente que mumarena y para no ser patrulla, porque la gente debe estar ahí patrullando. Incluso, había unos rótulos ahí, pero hay gente que lo tumban, machetean y lo tumban, y nadie hace nada, pues, y no sé qué pasa. Finaldo, cuando ustedes en su patrullaje encuentran a estos invasores, ¿cómo reaccionan? Es decir, ¿qué les dicen ustedes? ¿Cómo los persuaden para que abandonen la reserva? No hacemos esa parte. Lo único que hacemos es tomar evidencias, tomar fotos y de la acción que están haciendo. ¿Y esas evidencias se las envían a quién? Ya de esos vienen para hacer una denuncia afuera. Y de ahí se trabaja. Nosotros no podemos meter con ellos ahí, porque es peligrosísimo. ¿Ustedes ya han sufrido agresiones? Sí, exactamente, amenazas. No, muertos no, pero amenazas, amenazados fuertemente. ¿Y qué pasa cuando ustedes ponen esas denuncias? Es decir, esas denuncias son, como decía, a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel nacional. ¿Quedan archivadas? ¿No hay una respuesta frente a esta invasión de la reserva? Bueno, en la parte local ahí nunca hubo una respuesta. Nunca. Princesa, ¿qué es lo que ustedes demandan entonces a las autoridades nacionales frente a lo que está sucediendo en Indio Maíz? Ok. Muy claros y muy específicos. Necesitamos, nos urge, ya que el plan que se firmó con el Marina y los gobiernos comunales nunca llegó a funcionar. Necesitamos que, tal vez con el plan que estamos trabajando, el nuevo plan autónomo estratégico para la conservación de la reserva de la Indio Maíz, tal vez puedan unificar o esta vez ya tomarse las cosas más en serio y formar parte de este plan, que no depende nada más de los comunitarios, sino de todas las instituciones encargadas de velar por el cuido de los recursos. Una de las acciones sencillas, decía el compañero Finaldo, que aumentar más la cantidad de guardabosques que no llega a cubrir ni siquiera, tal vez la mitad de lo que es la reserva. Entonces, tal vez con la ayuda del Estado, y si activan sus guardabosques del Estado, tal vez podrían acompañarnos. Y también que, a partir de ahora, se nos respeten nuestros derechos, pedimos una reivindicación absoluta de nuestros derechos que han estado por el suelo, y que nuestro marco legal va a seguir existiendo y vamos a seguir defendiendo el territorio a como dé lugar. Pablo, una vez que ya pasó el incendio, el gobierno, a través de la vocería que maneja la vicepresidenta Rosario Murillo, ha dicho que va a comenzar una estrategia de reforestación de la Reserva Indio Maíz. De hecho, desde los medios de comunicación oficiales ya han mostrado fotos de jóvenes sembrando árboles. ¿Es correcto hacer esto? ¿Cómo se debe manejar esta situación una vez que ya se sufocó el incendio? Bueno, ahí podemos decir que no estamos coordinados como pueblo indígena, como rama y criolos, porque de eso había una consulta también para sembrar unos árboles ahí, como han dicho que son 5.000 árboles. Pero en este momento yo creo que el plan de trabajo no está organizado como se debe, porque debe tener una persona como líder ahí para ver la planificación de eso, porque eso en parte hay suampo y ceniza, y esas partes que son calientes, la humedad siempre se van a hacer perdidos. Algunos expertos ambientalistas que hemos consultado aquí han dicho que lo mejor sería que el bosque se renueve por su cuenta, porque es una zona húmeda, llueve mucho y que puede renacer. ¿Qué daño, qué consecuencia puede tener el hecho de que el gobierno decide intervenir de esta forma? Bueno, yo creo que en esa parte no va a ser un logro profesional, como se dice, como se puede decir, porque es una zona en el invierno, se va hasta aquí, de agua, y yo creo que tiene que buscar otra alternativa para ese trabajo, y otro plan coordinado con el gobierno rama y criolos, y tener buena coordinación. Nosotros pedimos una coordinación, pero si no coordina, pues no creo que no vamos a tener un logro para el futuro. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Princess Pinaldo, por estar con nosotros aquí en el programa y ayudarnos a entender mejor cuál es la situación actual en esa zona del sur de Nicaragua. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!